Muy buenas a todos, soy ServalSanti y bienvenidos a Spyro de Dragon Seguimos en Creadores de Sueños y nos acabamos de pasar el castillo majestuoso Así que vamos a ir a por el siguiente Quita... no te había visto Vamos a ir a por el siguiente mundo que está aquí Voy a ir a por este que está aquí casi al principio Que va a ser el pasaje oscuro Así que vamos a ir para adentro Este nivel sí que no me hace especialmente mucha gracia, la verdad Ya dije que en Creadores de Sueños son... creo que lo dije Son la mayoría de mis niveles favoritos Pero pasaje oscuro y otro que no me acuerdo ahora mismo como se llama Que es así que tiene un poquito como de lava y eso Son los que menos me gustan Pero bueno, vamos a ir a por este Vamos a ver que tenemos que hacerlo Primero tenemos que conseguir 500 gemas y 5 dragones Un nivel bastante largo Y bueno, este digamos que cuando este... este no hace nada, ¿vale? Ni se puede matar ni nada O sí, se puede matar No me acuerdo ahora si revivía o algo No sé si revivía, no me acuerdo exactamente de él Pero bueno, cuando... vale, sí, revivía Es como un tonto, ¿vale? Si hay luz ¿No ven? Los enemigos se hacen asequibles Si no hay luz Pues los enemigos se hacen malos Y bueno, pues... Si le prendemos fuego Pues hay luz Y se pueden matar fácilmente Lo que no sé si por aquí al principio no me había dado cuenta si había algo No, vale, no hay absolutamente nada Vale, pues venga, vamos a empezar con el nivel así en serio Y a ver, tenemos dos perretes de estos Hay que tener cuidado con estos bichos que... Que cuando hay luz Cuando no hay luz Es complicado Y mira, también atacan los mierdecillas cuando hay luz O sea, que tampoco es que si hay luz no te van a hacer absolutamente nada También va a ser complicado Vale Tenemos por aquí el primer dragoncito Que va a ser Casillas Iker, Casillas Los enemigos aquí pueden ser muy aterradores Pero deberías tener cuidado con los tontos Preferiría prenderles fuego Tú sí que piensas Tú sí que piensas Vale, Kiko, Casillas Más bien Casillas, Kiko Porque no tiene la S al final Vale, tenemos aquí a los mierdecillas del anterior capítulo Son los mismos Vale Y los perretes estos que hemos visto antes Son lo mismo que estos, realmente Vale Nos lo cargamos así A ver, los tontos Estos son otro tipo de tontos En vez de reloj Lo que tienen es un... Un candelabro de estos Pero vamos, que siguen dando por culo igual Quita, tonto Vale A ver, de todas formas Esto me parece que no lo podemos cargar Aunque se... Aunque haya luz No lo podemos cargar igualmente Pero vamos, que al tonto le prendo fuego igual Vale Ese por ahí Y ese por ahí Vale Me ha apagado la luz en el momento justo Perfecto Vale Hay que tener cuidado con esto Hay que tener cuidado con esto Y con este Vale Perfecto Madre mía ¿Cómo te driblo, chaval? Con Spiro Vale, y tenemos aquí el segundo Dragon Z A Zizi Gracias por liberarme Vale, esto es de las conversaciones profundas Vale ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale, me he comido Fuera Bicho Vale, ahora Se hace chico Y cuidado con ese Que ya me venía a atacar Vale Y cogemos toda esta Vale Creo que en este también había Que tenemos que coger la llave y eso Vale Nos cargamos a los dos con una simple llamita Me gusta eso Y antes de que se ponga la luz Perfecto Vamos a saltar para esquivar la flecha Mira, aquí tenemos Vale, pero este no es de llave Este es que hay que venir con la supermetida O con el superfuego o algo No me acuerdo ahora mismo Vale, yo creo que si me tiro ya Perfecto ¿Cómo te calculo? ¿Cómo te calculo? Y te mato a los dos Perfecto Vale A ver qué más tenemos De momento Estos son peligrosos con las flechas Vale Eso Y eso Conseguimos la vida Y la gemita Vale Por ahí abajo hemos dicho que ya hemos estado ¿No? Vale Entonces Aquí tenemos lo de la vuelta a casa Qué rápido Pero todavía nos faltan muchas cosas Porque Bakari ¿Sabes? Creo que tú podrías ser el dragón Que derrote a Nasty Gnor Lo seré Podría serlo Es verdad Es verdad, nena Podría ser Qué voz más sensual Ha puesto ahí Espira Vale, 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 vale Pues tenemos esto por aquí Vale Y como veis Tenemos ahí Una zona Esa zona ya ha estado ¿Verdad? Sí, sí, sí Ahí estuve antes Vale Y realmente por allí también Vale Como veis hay una zona ahí En la que hay gemas Que es directamente la que hay que ir Así que Por aquí Vale Vamos a conseguir esto Esto por aquí Ahora tenemos una bifurcación de camino Que por aquí A ver ¿Dónde te lleva esto? Espero que me acuerdo ahora mismo A ver Vale Aquí te lleva A Básicamente Donde antes ¿Vale? A A salir ahí A lo del cofre Y eso Así que de momento Por aquí Nada Vale Nos vamos a venir por aquí Nos vamos a quitar a este Y a este ¿Y tú dónde ibas? Listo Que eres tú muy listo Vale Tenemos aquí Que me lo había dejado Esto Y esto Perfecto Dos de diez Y Nos vamos a quitar a este No me lo he cargado No me lo he cargado Lo que pasa es que quería ir rápido Para que no me atacase con la llama Vale Y ahora doy media vuelta La verdad es que al estar debajo de una farola Ese no va a tener problemas De que nos vaya a dar Vale Eso por ahí Hay un montón de vidas por aquí Vale Y básicamente ahora tenemos que ir por allí Eso es lo del principio del todo Del nivel Vale Y tenemos que volar hasta aquí Que como habéis visto Hay gemas y perretes Vale Pues aquí conseguimos estas gemas Y a ver Antes de que me empezaran a atacar Que ya me venían Nos cargamos a todos De una simple vencida Vale Ahí tenemos a los tontos ya Otra vez dando por culo ¿Tú qué pasa? ¿No vas a encender la luz o qué? Tú enciéndalo No la vas a encender ¿verdad? Pues a ver Vale Me dio Pero es que tengo que venir hasta aquí Vale Joder Con la tortuga macho Antes de que se encienda la luz Vale Antes de que se apague más bien Vale Es así complicado Porque le he tenido que pegar al tonto primero Vale Cuidado con el perrete Que me venía ya directamente Vamos a prenderle fuego ahí Vale Esto es vida Necesito vida Hay que tener cuidado con esto Y con este Perfecto Vale A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Pues esto Tenemos este A ver Si venimos por aquí Salto Y le prendo fuego No lo cargamos Este nos tiene una bola Pero Saltando también la esquivo Perfecto Saltar es la clave Muy bien Pues eso por allí Eso por allí Esto Y esto Y esto Vale He limpiado toda esta zona ¿No? Parece que sí Perfecto Por aquí es por donde he venido Entonces Básicamente Donde nos tenemos que tirar Es a por este draco A parar 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 Me encantaría ayudarte a capturar a Nasti Pero odiaría estar atrapado otra vez en el cristal No te preocupes El único que va a quedar atrapado Es él Es él Muy bien Pues Vamos a quitar esto Cuidado que nos pegue Y ahí Vale A ver Ahora hay que volar hasta allí Y hay que tener cuidado Esto me va a ganar No Porque son lentos Son tortuguitas y son lentas Vale Perfecto Pues para arriba Para arriba Para arriba Y al cupido Al carrer Vale Tú Coge las gemas Spark Estás trabajando poco hoy ¿Eh? A las estoy cogiendo yo todas Vale Pues venga Nos venimos hasta aquí Le prendemos fuego a estos tres cofres Y No Mierda Vale Menos mal que esto Vale, vale, vale Era en el mismo sitio Era en el mismo sitio Que simplemente por aquí Vale Ahora sí que me muero He saltado mal Vale No pasa nada Porque aparecemos en el mismo sitio Vale Y saltamos un poquito más desde el borde Y llegamos sin problema Vale Pues a ver Encima como Como hemos pisado la plataforma del dragón Se nos ha guardado el progreso Y no tenemos que volver a cargarnos a estos A estos sí Porque no me los había cargado antes Quita bicho Quita bicho Vale Entonces Ahora hemos pasado toda esta zona Tenemos Esta de por aquí Con Esto, esto Y eso Vale Y además ese Me parece que es el quinto ya, ¿no? Es el quinto dragóncito Ahora cuando lo vea Lo vemos O va así Gracias por liberarme Gracias por tu conversación Vale Tenemos ya los cinco, ¿no? Sí Y además solo nos faltan Ciento cuatro joyas Vale Pues para allá Para allá Para allá Para allá Vale Aquí tenemos Varios enemigos Ahí Y además muy juntos Es que si me voy a por uno El otro Me hace pupa A ver Si me vengo por aquí Este por aquí Vale Al final me he comido dos golpes Pero bueno Me queda un enemigo, ¿eh? Lo sé Soy consciente de ello Soy consciente de que me queda este Ahí Vale Vamos a ir Oh La he cogido mal Y Oh Vale, perfecto Además Nos falta esta gemita de por aquí Y yo creo que solo nos falta el cofre Bueno Supongo que habrá alguna gemilla más por aquí arriba Antes de coger la llave Ahí está Vale Bueno, que no es llave ni siquiera Es esto Un cohete Vale Además yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que una vez que consiga esto Ya vamos a conseguir todo el resto de gemas Sí, porque está el número redondo 500 de 500 Y 5 de 5 Perfecto Pues vamos a salir del nivel Porque tenemos que dar toda la vuelta Para llegar hasta la plataforma esa Y como lo tenemos completo Pues terminamos Así que Perfecto Gemas encontradas 500 Que ya tenemos 9500 Chaval Total de joyas 9500 Impresionante Pues bueno Vamos a dar la voltereta ahí Ué Tú que dices ahí con la mano levantada A mí no me levanté la mano, ¿eh? Y bueno Pues siguiente nivel completado Así que creo que ya solo nos quedan Dos niveles Más el jefe O un nivel y el jefe Pues no me acuerdo ahora mismo Pero bueno El caso Si creo que me queda A ver Me tengo que tirar por allí Por allí ya lo hemos hecho todo Me queda uno aquí a la vuelta Que es el jefe Y me queda uno allí Creo que nos quedan dos Contando el jefe Así que chicos Espero que os haya gustado este capítulo Que bueno Este capítulo Digamos que es un poco así No el capítulo Sino el nivel Es un poco así Sosillo Muy lineal No sé No me termina de convencer El que sí me gusta Es después El de los Armatoste Que creo que va a ser el siguiente Y ese Es mi nivel favorito De todos Pero uno O sea que la verdad Es que está bastante bien Espero que os haya gustado Como digo Un like para apoyar la serie Que ya sabéis que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego ¡Gracias!